Eres muy famosa, ¿eh? Oh, pues que veas. Verónica es la chica más buscada de los últimos días y ya la encontramos. Ella es la joven de la que Toni, de quien ya presentamos la historia, quedó prendado. Vero vive en San Nicolás de los Garza y platicamos con ella sobre lo que ha vivido en los últimos días luego de que la petición para localizarla se hizo viral en redes sociales. Pero, ¿qué pasó cuando conoció a Toni? No, pues mi corazón me hizo pum pum y ahí me flechó y pues con la mirada de él me enloqueció. Verónica ya tuvo contacto telefónico con su nuevo amigo. Pues sentí emoción nada más. Y el mismo día, en la noche, pues él mismo me marcó por teléfono. Ajá, ¿y qué te decía? No, pues que me quiere mucho y me quiere ver y me dice que quiere que yo vaya al cine con él y estamos platicando y yo estoy yo viendo la tele y él también y así y además, pues lo sentí yo maripositas en mi estómago. Sí, ¿y qué te dijeron ahí en tu casa? Cuando mi hermana me dijo, pues, ay, qué bueno, qué bueno porque yo sentí la pechinita. Pues él me decía que me quiere y me dijo que me ama mucho y pues él es muy aventado y él me dijo, te puedo dar un beso, pues sí, me dio como un beso a que te cachete ya nada más. Verónica está feliz porque tiene muchas cosas en común con Tony. Una de ellas es el baile y nos dio una muestra de su destreza. No, pues yo no pueda. Yo platicué con él y dijo que estás muy guapa. Ay, yo sí, para ahí. Diosito me escogió así tan bella y tan bien bonita. Bien bonita, ¿verdad? Y aparte que bailas muy bien. Pues sí, bueno, Tony me encanta más los rancheros porque también baila mi monito. Sí, ¿estás feliz? Muy feliz. Sí, muy contenta. Sí, muy contenta. Y con ese corazón contento, Verónica agradece a todos los que en redes sociales colaboraron para compartir su historia. Además, le envió un mensaje a Tony. Yo le mando un saludo para mi amigo Tony y ojalá que me estén viendo en la televisión. Con imágenes de Josué Martínez, Hugo Aranda Tamayo, Noticieros Televisa.